¿Tenés gastritis? Estás viviendo un conflicto y te das cuenta que en tu familia, porque si no es afuera, estás en pareja, no. Mirá, la gastritis es un conflicto relacionado con una contrariedad en el territorio, con el vecino de frontera. ¿Tenés algún vecino en particular? ¿Hay alguien que no tragás, que no digerís? Pensá. Bueno, mirá, te voy a decir una sola frase. ¿Vivís en algunos acontecimientos de tu vida esta frase interna, inconsciente? Y tenés que ser sincera, ¿sí? Con vos misma. Tengo lo que no quiero y no tengo lo que quiero. Ahí está. Y te voy a decir otra cosa. ¿Te pasa muchas veces, que te da bronca también, que no sabés decir que no? Ese es el estómago. Porque el estómago representa lo que incorporo o lo que no incorporo. Cuando yo no sé decir que no, y digo que sí, y es inaceptable el hecho, porque ella vive conflictos inaceptables para ella, el único que se encarga de aceptar o no aceptar es el estómago. Es el único que se encarga de eso. El intestino se carga de asimilar o no asimilar. Pero el estómago se encarga de aceptar o no aceptar. Entonces, al vivir un conflicto inaceptable, acepto, no sé decir que no, y el bocado pasa, va al estómago, metafóricamente, porque no distingue lo real de lo imaginario de nuestro cerebro, y ahora sí hay que digerirlo en el menor tiempo posible, porque al decir que sí y es no, hay que digerirlo. Un infarto.